Hemos comentado en otras oportunidades que las lecturas de entre semana son nuestra manera de acompañar a Cristo en su misión. Jesús no se detiene, Él está en movimiento. Como el buen pastor que es solícito del bien de las ovejas, sabe que no puede simplemente quedarse sentado esperando a que ellas se devuelvan de sus extravíos. Jesús sale a buscar a su rebaño, es realmente el buen pastor. Y en ese caminar, en ese trasegar de Cristo, hoy lo encontramos visitando una zona muy oscura, la zona de Gerasa. ¿Oscura en qué sentido? Oscura en el sentido de la mente y del espíritu. Se trata de una región en donde la oración ha desaparecido completamente, una región donde el miedo y la superstición han hundido sus garras en los corazones de la gente, una región donde la instrucción, la predicación, la práctica misma de la sinagoga es casi inexistente. Y ese es el tipo de oscuridad que hoy vemos que Cristo enfrenta. Es muy importante darnos cuenta que al hablar de Gerasa, esa región donde estaban estos dos endemoniados del pasaje de hoy tomado del capítulo octavo de San Mateo, la región de Gerasa no es algo que se haya quedado en el pasado. Allí donde los hombres y mujeres se olvidan de Dios, allí donde la gente deja de orar, allí donde la gente se declara en rebeldía contra Dios, allí donde se da espacio a los fetiches, a las supersticiones, a la magia, a los maleficios, a los brujos, allí es Gerasa. Y en ese sentido, Gerasa se encuentra en muchos lugares de nuestro planeta, en sociedades aparentemente muy avanzadas, que incluso dicen haber superado, entre comillas, el cristianismo, sociedades que creen que pueden dejar a Cristo como un hecho en el pasado, pues le han dado la espalda al Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Le han dado la espalda a Cristo? Para abrir las puertas al satanismo, a la brujería, a los maleficios, a todo tipo de horóscopos, de modo que los corazones se llenan de confusión y se llenan de miedo. Ese es el mundo, el mundo extraño que Cristo enfrenta en el pasaje de hoy. Y es muy interesante ver que en ese mundo de tinieblas, detrás de todos esos miedos y detrás de toda esa ignorancia, finalmente quien va ganando terreno es el demonio. Y por supuesto, donde el temor ha hecho presa en el corazón de la gente, pues no existe el vigor espiritual suficiente para sacar a ese demonio. Y por eso dice el pasaje, nadie podía dominar a estos endemoniados. Pero una sola palabra de Cristo, una palabra que en nuestra lengua tiene solo dos letras, id, una orden, un imperativo de Cristo, saca en retirada a Satanás. Lo triste del caso es que la gente del lugar, en vez de acoger esa luz, en vez de recibir con gratitud y con amor lo que Cristo les está trayendo, más bien le piden a Cristo que se retire, porque sienten miedo de otro poder. Hasta ese punto están aturdidos en su mente, como tantos que se las dan de muy científicos y que rechazan las evidencias clarísimas que el universo grita por todas partes, contando que existe un Creador. Como teniéndole miedo a ese poder, que ciertamente es poder inconmensurable el de Dios, quieren sacar a Dios de sus vidas. Mis hermanos, Gerasa está muy cerca, Gerasa está demasiado cerca. Necesitamos entonces que Cristo esté mucho, mucho más cerca de nosotros y que tenga verdadero reino en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias.